Hola que tal amigos de YouTube, soy Juan Manuel Proaño y hoy estoy visitando a mi gran amigo José Chérez de Guitarras Máxima Estamos acá y bueno vamos a hablar un poco acerca del cambio de trastes en tu guitarra Primero que nada José quiero preguntarte cuando una persona, un guitarrista debe conocer o se debe dar cuenta Cuando es el momento exacto de cambiar un traste, vamos a enseñar un traste gastado, creo que es este ¿verdad? Claro, definitivamente el traste solito te dice cuando ya debes cambiarlo Uno, está demasiado plano porque hay personas que lo han limado para dejarlo así al ras O simplemente se hacen unos surcos aquí ya de la cuerda, ahí definitivamente ya debes de cambiarlo Esto está flat, totalmente plano, a diferencia de un traste nuevo que tiene su respectiva curva Entonces, traste viejo, traste nuevo Aquí podemos ver un traste que tiene los surcos que yo les digo Ya, hasta uno, dos, tres Dependiendo de cómo toque el guitarrista se gastan del tres hasta el doce O hay músicos que solo tocan dos remisas, solo así y se gasta el primero, segundo y tercer traste Bueno, una pregunta que yo creo que ya te la han hecho muchos guitarristas Si solamente se le gasta el tercer traste y por ahí el que tú dices, recomiendas que enviar solo los dos o ya aprovechas y le cambias a todos Ya, hay dos opciones Dependiendo de cuánto es el desgaste, se puede hacer una alineación Se los pule, se les da otra vez la curva y quedan como nuevos Si es que ya el desgaste es bastante notorio, ya se los cambia a todos ¿Por qué razón? Si se te gasta el primero, segundo y tercero Cambias el primero, segundo y tercero y los otros son viejos Entonces, ¿cómo los alineas? Gastando también el traste nuevo Primero, segundo y tercer traste De ley, tienes que cambiarlos todos ¿Cuál es el procedimiento que tú haces para sacar el traste viejo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero, revisamos el estado de los trastes viejos Y utilizamos varias herramientas específicamente para sacar los trastes Primero, un cautín de 40W para calentar el traste y se afloja de esa manera la goma que viene por dentro Una vez que está afloja la goma, procedemos con una pinza plana que es para sacar los trastes Entonces, aplastamos el traste y en el momento que se eleva ponemos esta protección aquí Esta protección evita que en el momento de sacar los trastes vayas astillando la madera del fretboard Entonces, tocas esto aquí y vas sacando el traste Ojo, muy importante, quienes trabajan deben hacerlo con las herramientas adecuadas Hay personas que lo agarran con un martillo y sacan los trastes con eso Luego de que sacan los trastes, preparas los canales Para preparar los canales, se utiliza una sierra fina, número 15 Que es la que entra dentro del surco Se limpia de esta manera toda la goma restante Y se procede con una aspiradora o con una brocha a limpiar todo lo que esté por dentro Ya preparado eso, limpiamos también por fuera el área que quede totalmente plana Para que el otro traste nuevo entre sin que haya imperfecciones que impidan que se hunda completamente Cuéntame un poco acerca del traste nuevo que tú utilizas, de qué marca es, dónde los consigues Ya, estos trastes son Son de la conocida marca Stuart McDonald Wow, mira, ahí tienes una tira completa Ya, existen, existen muchos, muchas medidas de trastes Eso también vale la pena recalcar Este, por ejemplo, que es una Gibson Les Paul Aniversario número 20 de 1974 Utiliza los trastes, los Medium Jumbo Que son estos de aquí Ya A diferencia de otras guitarras Por ejemplo, Ibañez, ESP Utilizan los trastes Extra Jumbo Que son distintos Y tú tienes de todo igual ahí Todas las marcas de aquí Stuart McDonald Algo que puedo decir de Stuart McDonald Es que la calidad de traste Yo la he probado por muchos años Y sé que estos trastes Ellos lo compran a una empresa alemana Lo cual certifica que es un traste de buena calidad No es un traste chino de a dólar, como dice la gente Es un traste muy bueno Muchos guitarras, muchos luthieres alrededor del mundo Conocen de la marca y sabrán decir Que es una marca de calidad En esta guitarra tenemos algo muy particular Que es el Binding Entonces, cuando las guitarras tienen un Binding Tú no puedes poner el traste completo Entonces tienes que hacerle como un peinado a los trastes ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Y cuál es el peinado? Consiste en hacerle estos comidos aquí No sé si se aprecia ¿Ya? Aquí está como comido ¿Ya? Y este es un traste, por ejemplo Que no tiene el comido ¿Eso cómo le haces? Para realizar esto necesitas otra herramienta También exclusivamente para quienes instalan trastes Que es esta de aquí Esta es una cortadora Y hace este perfil de aquí Déjame mostrarte aquí Te voy a hacer uno A ver, perfecto Tenemos aquí el traste Sí Está en bruto Y le pasamos la maquinita y ¡pap! ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Oh, ya! Y ya está Claro Entonces, algo que yo le digo siempre a gente que viene acá Mi trabajo no es de apuro Mi trabajo no es que ya tenga jefe, hágalo Yo me tomo el tiempo por uno por el profesionalismo que se dedica al realizar estos trabajos Y otro porque si tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos Bueno, y ahora sí entonces a poner el nuevo traste, imagino una vez que le haces el surco Ya, una vez que se hace eso, ya está limpio aquí, está hecho el trabajo en el traste para los filos Entonces, lo que se hace es poner el traste, ya, aquí, luego vamos a bajar un poquito, ya, y de aquí continuamos acá la máquina Y esta máquina de aquí es la que baja y aplasta el traste Deja de enseñarte aquí lo que tiene A ver Este, este de aquí, por ejemplo, este es un radio de 9.5 Ya Y es el radio de la Gibson Sport Entonces, esto permite que el traste quede aprisionado con el radio correcto, con la curva correcta y la medida exacta O sea, no va a quedar un lado más alto, otro lado aplastado, etcétera Lo cual podría pasar si yo no tuviera esto y le diera con martillo y no va a pasar Claro Ya, queda, tú la plasta de un lado se levanta el otro La plasta de acá, entonces esto te ayuda para eso, ya Ahora, los trastes, estamos hablando de una curva que tiene el radio Para eso se utiliza esta herramienta de aquí Este es un bender o un doblador Aquí entra el traste y le das la curva que necesita el traste Ah, perfecto Y así los trastes que en un principio son rectos Queda con la curva del radio de la guitarra No todos los radios son iguales Este de aquí es 9.5 Hay las fenders que son de 10, 12, 14 Y el radio más repuntado es 7.25 Perfecto José, y bueno para terminar cuéntanos ya como es el proceso de pegarlo Por ejemplo yo quiero saber cual es la goma o cual es el material que tu utilizas para pegarlo Ya listo Ya listo Para pegarlo podemos usar un pegamento espóxico o goma de luthier Ya lo que se hace es aplicar aquí un poco Se pone el traste y con una prensa y como te mencionaba hace un momento Con este dispositivo apretamos el traste y listo Y así queda pegado Perfecto, justamente llega Manolo Llega el dueño de la guitarra ¿Cómo esta Master? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos trabajando con su guitarra ¿En serio? Si, bueno para finalizar José que tal si invitas a todos a que visiten tu local Bien, una invitación a todos que ven y han visto o los que no conocen Guitarra Máxima Este es el trabajo Nosotros estamos en Guayaquil, en el suroeste, dirección Gómez Rendón y Leonidas Plaza Estamos a dos calles de Dinapén Les repito, Gómez Rendón y Leonidas Plaza La atención al público es de 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde De lunes hasta los días viernes Y los sábados estamos receptando todo tipo de trabajos desde las 10 hasta las 3 de la tarde Teléfonos, tenemos aquí en el local 371562 o a mi teléfono personal 0992584566 Perfecto, ¿recomendado Manolo? Recomendado